No voy a ir a estudiar. Me voy a quedar acá. Ponos lo que estás hablando, en serio. ¿Cómo que no vas a ir a estudiar? O sea, no hay ninguna posibilidad de que no vayas a estudiar. Nosotros hace meses que estamos con la garantía del departamento. ¿Ya está resuelto? ¿Vos te vas a estudiar? Ya está decidido. Me quedo acá, a laburar en la chacra. ¿En la chacra? Sí, acá. No vayas por el camino amable. No hay nada nuevo ahí. No vayas por el camino amable. Bueno, me parece que está muy bueno lo que está sucediendo en este momento en la televisión Río Negrina. A través de Nico Rey, que nos invitan a participar este sábado a las 22 horas con el Verano del Camoatí, de la programación. Así que esperemos que podamos llegar con la película a toda la gente de Río Negro. El Verano del Camoatí tuvo su presentación en Espacios Inca. Fue estrenada en el Festival de Mar del Plata en el 2012. Y estuvimos en Cinco Saltos, en Bariloche, en Chuelo, obviamente. Principalmente en el Espacio Inca de Roca el año pasado. Así que hizo como subcircuito en los cines. Y bueno, ahora toca la pantalla chica, que en realidad por llegada es bastante grande. Así que esperemos que la puedan disfrutar todos a esta película que hicimos con tanto cariño en Valle Medio. Yo creo que hicimos la mejor película que podíamos hacer en el momento con lo que teníamos a mano. Es una película hecha con actores de acá de Valle Medio, con técnicos de Valle Medio, chicos que estaban estudiando cine que trabajaron. Bueno, con Pierino Porrino, Mariana Rizzuto, Raúl mi hermano, no sé, Marina Ernals y Josefina Ernals, Gianni Stabile, bueno, mucha gente de Valle Medio que ha estado, Martín Buscún, que ha estado estudiando cine, que está estudiando cine, que vino para trabajar. Y me parece que para rescatar también es que es una película financiada por el Valle Medio, que participó en el municipio de Chuele, Belisle, Lamarque, Beltrán. Entonces me parece que esto es importante también, que se puedan contar historias en la región y con todos los rubros, con todos los ingredientes que involucran a una película, también provenientes de la región. No vayas por el camino amable, no hay nada nuevo ahí. No vayas por el camino amable, no hay nada nuevo.